Música Sabias que eres especial Sabias que tienes un lugar Allá en el cielo Sabias que eres especial Nos encontramos en el jardín Isabel Ondoro y la Estarte 253 de Trujillo Y vamos a trabajar con los chicos del aula roja de 4 años Primero organizaremos el espacio con las niñas Segundo presentamos el show de títeres ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bueno! Los chicos tienen que estar en silencio Tienen que prestar mucha atención Para que puedan comprender todo lo que queremos presentar Ya soy nadie como tú El chico de la historia es Hermosa Dulcina ¿Ya? La historia dice así Había una vez Yo creo que eso es feo ¡Ea! Pues muy bien ¡Es mi espejo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Es mi espejo! ¡Ay! ¡Es mi espejo! Y finalmente hacemos las preguntas de comprensión ¿Qué llamó la niña? ¡Espera! La niña ¿Te acuerdas cómo se llamó? ¡Sulcina! 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 ¿Lo acuerdas? ¿Qué le dimos a su amigo cuando apareció? ¡Ea! 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 ¿Cómo no se vea el espejo? ¿Cómo estaba? ¡Ea! 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 ¡Ea hermosa! ¡Ea! 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 ¡Ea!